Siempre sobré pa' fumar, ahora no paro de viajar Cómo me cuida mi mamá, ya tú sabes que lo va Ella se puso a bailar, con su amiga empezó a perrear Siempre me adueño del lugar Móntate duro, ay, y mueve ese culo, ay Móntate duro, ay, y mueve ese culo, ay Móntate duro, ay, mueve ese culo, ay Móntate duro, ay, y mueve ese culo, ay Móntate duro, ay, y mueve ese culo, ay Cómo en una Harley, quiero ser tu offset, que vos seas mi Cardi Sin compromiso mami, como dijo Balvin Tengo una nota loca como Randy Deja ese bobo mami que es de plastic No parece Ken, parece Barbie Yo soy el marciano Marvin Qué lindo te quedan los Calvin Chica, si ya yo sé que tu mamá La tenía tu pa' y muchas ganas La par se suena más que to' tiana Se mete una trama Esa es lo que trama Juro que no puedo con el pump No la mire, que ella anda con la pump Menea lo mejor que tiene a Trump Ella lo mueve y le tumba las dos murallas de Donald Trump Ella se puso a bailar Con su amiga empezó a perrear Siempre me adueño del lugar Móntate duro Y mueve ese culo Móntate duro Y mueve ese culo Móntate duro Mueve ese culo Móntate duro Y mueve ese culo La puta quiere otro vision Y sabe Voy a bañarla con Chandon y sabe Negociando otro millón Y sabe No se me pasa el calentón y sabe Contó Le doy contó Mami le voy contó Llega hasta el piso si le meto yo Huele el millón Está sabrosón El chico de Madrid puta el español Contó Mami le voy contó Llega hasta el piso si le meto yo Huele el millón Está sabrosón Está sabrosón El chico de Madrid puta el español Ok Móntate duro Sé que te quiere montar un late puro Yeah Tiene cara que fuma rota su culo Se te gusta el novio porque es obvio que yo me facturo Estamos volando sin seguro La corta es mi enfermedad Y yo no me curo Pide más patilla y se va endemoniada Hace su negocio con su amiga sola Solo es una diabla bendecida Pana te lo juro Vive de esta vibe Ella no vive una vida normal Con todo su grupo la pasa good vibe Le gusta la cash, el dinero y salir a hangar Móntate duro Y mueve ese culo Móntate duro Y mueve ese culo Móntate duro Móntate duro Mueve ese culo Móntate duro Y mueve ese culo Múntate duro